Fue mi novia desde niña Duro por la edad fui vacilante Claudiqué porque mi vieja se oponía Mi constancia terminó con el romance Y yo como ella sufría Bien en diciembre se van Y en su vida hay otro amor Y yo con celo y dolor Tenía que callarme Desafiante se me abre Laberintos de mi vida Decidir entre una madre Y una novia bien querida Yo nunca la olvidé Y sé que ya le pasaba igual Después de un tiempo la fui a buscar Y su cariño encontré otra vez Cuando gusto me dio A ella no igual aún era la misma Volvió el noviazgo pero a escondidas Y comprensiva ella lo aceptó Son detalles que se meten en mi alma Con cariño me pagaba Desamor Son cosas que el más valiente No desarman las premisas que se tienen Son de amor ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! Esas son cosas malas ¡Ay! ¡Upa! ¡Ay! 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 Si algo es bonito en la vida Es sentir que uno lo quiera Si seguridad se tiene Que el motivo no se muere Que la pasión está viva Hoy sé que mi morenita es la que quiero Hoy sé que mi novia está correspondida Hoy cuando quiero quererla Y está lejos Sé cuánto vale mi vida Yo fui el que le hizo destreño El que tanto la amargó Quise ser dueño y señor Don Juan y sensato Quise simular con canto Con gesto, con fantasía Que a mi novia no quería Cuando la estaba adorando Cuántas cosas fingí Viviendo al margen de aquel prejuicio Querer callando fue mi suprición Y con su amor yo jugué hasta el fin Palpitando de amor Como tocando una melodía Mi corazón se desborda un día Y aquel sentir se volvió canción Mientras más quiero a la vieja Más te quiero Y a dejarme estaría en vano Y ese yo Después doy a mi morena Yo la quiero Y también quiero a la que Cuidame Dios La bestia Se ve la bestia ¡A nada! Gracias por ver el video.